Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mi... ¡Ay! ¡Qué bello es todo! ¡Sendo rancho que se la apreta gente! ¿Cómo que me llevo uno de estos adores de un minuto acá? Pa' comer esta semana, mano, porque lo que esta te la somete en el estómago planchao. ¿Usted es la señora que viene a ver a la señora Chiquintirá? Sí, yo soy la señora que viene a ver a la señora Chiquintirá. Y hágame el favor de decirle a mi grandota que la pomposa la está esperando. ¿Qué haces tú en mi casa? Bueno, viene a hablar contigo, chamita. Pero eso sí, sin testigo, sin gente velando. O sea, doñita, hasta luego. Entendí perfectamente. La señora debería seleccionar mejor sus amistades. Esta señora no es nada mío. Se me quitó el apetito, Elena. Por favor, lleva esto a la cocina. Sí, señora. Que yo sepa, yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Qué pasó? ¿Es que acaso no fue suficiente el dinero que le dio mi mamá? Ah, ya sé. Quiere más. Yo no estoy aquí por dinero, chamita. Yo vine a darte un parley, verdadero y completico, acerca de la madre que te parió. ¿Qué hora es que ese es tu hijo? Pero, pero, ¿qué es esto, José? Lo que más lamento en mi vida es haberlo negado. Pero, ¿cómo no iba a negar que era mi hijo si yo sabía perfectamente que yo no había sido el único hombre en la vida de esa mujer? No entiendo. ¿Cómo pasó todo esto? Un accidente del destino, un naufragio en Altamar, lo separó. Olimpia, Mercuri y su esposo murieron allí. Y a mí me culparon por eso. O sea, que mis sospechas eran ciertas. Orestes no es el primer hijo de Juan Ángel. No, no lo es. Y el saber la verdad sobre Orestes le ha dado un maleciente a mi vida, una nueva forma de ver las cosas. Es por eso que yo no puedo abandonarlo, Sasá. ¿A él no? Pero tampoco es como para que tú vengas a montarle un altar en la habitación a esa farsante y que estés ahí rezándole todos los días. Sasá, esa farsante es la madre de mi hijo. Y si tengo que estar allí, metido de cabeza, lo voy a hacer por él. No tengas la menor duda. No esperaba menos de ti. Pero me reviento. Escúchame bien. Tienes que guardarme el secreto. No se lo puedes decir a nadie. Tienes que jurármelo. Gracias. Sasá. Necesito hablar contigo. ¿Se puede saber qué sabe usted sobre mi madre? ¿Acaso la conoce? Para empezar, mi amor, no me trates de usted porque tampoco soy un vectorio. A mí me dicen J-Lo. Bueno, y que yo sepa, yo no soy amiga suya, así que por favor guarde distancia. Ah, pues. Y así me paga lo que hice por ti el otro día. Te salvé de la lacra. Ajá. ¿Y hasta cuándo usted me va a pasar factura de eso? Mira, mamita, aguántamelo ahí. Ya yo te aclaré que yo no quiero nada de ti. Yo estoy aquí para hablarte acerca de tu verdadera mamá. Pues mi verdadera mamá se llama Camellia. Muñeca Rivero de Lorenz. La mujer que me parió, la mujer que me parió, no me interesa. Perro. Qué ácida, ¿no? ¿Y eso por qué? Si se puede saber. ¿A qué se debe tanto reconcómodo? Esa miserable mujer me abandonó. Y además se portó como una basura con mi papá. Mira, mi... Mi grandota. Yo te voy a dar un solo consejito, ¿viste? No creas en todo lo que escuchas. Porque te puedes llevar una sorpresita. No me importa. No me importa y no me interesa. No me interesa saber nada sobre esa mujer. Por mí que se muera. Quiero hablar a solas contigo. Bueno, si el señor me lo permite, por supuesto. A mí no me hace falta pedirle permiso a nadie, Juan Ángel. ¿Cómo tampoco tengo por qué tener secretos con el hombre que va a ser mi esposo? Tú misma lo has dicho. Va a ser tu esposo, no el mío. Por ende, no tengo que ventilar mis asuntos personales delante de él. A mí no me molesta para nada, Zazara. Yo puedo entender perfectamente que este hombre y tú tuvieron una historia antes que la mía. Quizá por eso es que en este momento debe terminar. No este está seguro. Que yo sepa. No veo en la mano el anillo de matrimonio. Un anillo es solamente un símbolo. Un símbolo material. Pero un hombre... Solamente un hombre... Es capaz de hacer feliz a una mujer y arriesgarlo todo por ella. Podrías decir lo mismo, Juan Ángel. Juan Ángel, yo espero... ...que lo que me tengas que decir sea importante. No te puedes casar con él. Yo te amo. Nunca he dejado de amarte. Nunca. No lo hagas, por favor. Estás a punto de cometer el error más grande de tu vida, Zazita. Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Bien. Bien. Bien.